Vamos a continuar aprendiendo a manipular imágenes en canvas En esta ocasión vamos a aprender como convertir la información que tiene el lienzo En formatos de imágenes como png o jpg Vamos, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser crear una función A la que la vamos a llamar restaurar imagen Que va a recibir a canvas únicamente porque esta vez no vamos a utilizar el contexto Lo que vamos a hacer aquí es primero obtener los datos de la imagen Ah no, me equivoqué, vamos a obtener los datos de canvas Dentro de estos datos de canvas vamos a guardar la información que necesitamos Esto lo vamos a hacer a través del método de canvas que se llama tuDataURL El método tuDataURL va a permitirnos convertir la información que tiene el lienzo En información que reconozca algún formato de imagen Por defecto lo va a convertir a png Entonces si ustedes quisieran convertirlo a jpg Deben pasarle como parámetro la siguiente cadena Image slash jpg Pero si en este tutorial lo vamos a hacer para png Y no necesitamos enviarle ningún parámetro Porque por defecto como les menciono es png Lo siguiente que tenemos que tener es una etiqueta imagen De imagen y de image En nuestro html Recuerden que esta etiqueta no debe tener alguna ruta Porque nosotros se la vamos a asignar Como se la vamos a asignar de esta manera Con javascript Vamos a darle document get element by id Para poder acceder a la imagen Aquí tengo la imagen Y vamos a cambiar su atributo source Este atributo source lo vamos a igualar A la variable datos canvas Que acabamos de crear con la información del lienzo Con esto nosotros la hemos convertido A información que puedan utilizarse como imagen Lo que falta entonces es que nosotros copiemos esto Y tengamos un botón que lance la información Entonces aquí vamos a copiar este id del botón guardar imagen Y vamos a colocarlo aquí Y voy a copiar esto Y voy a pegar esto Perfecto Antes de probarlo quiero crear otra función Una función que me va a permitir restaurar La información de canvas Esto por si el usuario quiere volver a reiniciar En el proceso de colocar efectos Entonces vamos a darle aquí Ztx canvas Y vamos a copiar todo esto Recuerda que todo esto lo aprendimos en el tutorial Que encuentras por nombre Manejo de imágenes efectos Bien Entonces aquí lo que vamos a hacer es Vamos a igualar cada uno de los canales A la variable global Datos prim Que contiene la información original de la imagen Entonces por aquí vamos a darle datos prim Y para que el canal rojo Que tiene originalmente Se iguale al canal rojo De lo que tenga actualmente Y aquí y más uno Para hacerlo Con el azul Con el Azul Digo con el verde Y Y ahora con el Azul Perfecto Ya con eso Tendremos restaurada nuestra imagen Para comprobarlo Vamos a ir acá Vamos a actualizar esto Y si por ejemplo yo le doy invertir colores Y después le doy restaurar imagen Ah cierto Se nos olvidó Colocar La El código para que el botón dispare la imagen En este caso el botón se llama BTNRI Y aquí vamos a colocar BTNRI Y va a disparar La función Ah miren Esta función no se llama Restaurar imagen Se llama Guardar Imagen Entonces Este es lo que vamos a modificar Vamos a colocar aquí En lugar de restaurar imagen Guardar imagen Y la otra si se va a llamar Restaurar imagen Pero esta recibe más parámetros Así que vamos a copiar esto Y vamos a pegarlo por acá Listo Entonces yo voy aquí Voy a actualizar Voy a darle invertir colores Después restaurar imagen Y como pueden ver Todo funciona a la perfección Y ahora miren por ejemplo Voy a crear esta imagen Y después la voy a guardar Entonces este segundo duplicado Que aparece Si yo le doy clic derecho aquí Me aparecen opciones De HTML Como ver código fuente La información de la página Y si yo le doy clic derecho acá En cambio ya me dice Que puedo guardar la imagen Entonces aquí podría yo guardar La imagen que acabo de crear Como un PNG Hasta aquí el tutorial de hoy Si te gustaría seguir aprendiendo Cosas de camas Coméntalo en el video Con esto Queda el tratamiento de imágenes Nos vemos en el siguiente tutorial Muchas gracias